Realmente les agradezco, le agradezco mucho a Dios que no nos haya puesto en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Jorge Luis Quintero, estamos aquí participando en la película La Boda, mi personaje en la película es Help Me. Nos esperamos para que la miguen próximamente. ¡Saludos!